hola mis criartistas bienvenidos todos ustedes el día de hoy te comparto tres ideas de decoración para el hogar para que puedas hacer en casa de una manera muy fácil y muy sencilla así que pasamos a nuestra primera idea y para eso vamos a necesitar de cemento blanco el cual lo vamos a diluir con un poquito de agua para formar una pasta homogénea y vamos a utilizar estos globitos pequeños atamos y ya vamos a hacer en esta ocasión voy a hacer tres así que ya los tengo listos y lo vamos a sumergir la parte redondita en nuestro cemento blanco lo vamos a dejar así y lo colocó aquí en un vasito para que nos sostenga y se mantenga en esta posición y así se puedan secar fácilmente así que lo vamos a hacer a todos nuestros nuestros globitos lo dejamos secar y una vez que está seco ya así es como nos queda vamos a colocarle otro otra capa ustedes pueden ver que ya está bien compacto lo dejado secar por algunos días y le colocamos otra capita de cemento blanco para que esta manualidad pues nos salga bastante duradera con un poquito de agua le voy alisando esta parte si así gustas o también lo puedes dejar así como dándole un toque rústico también quedan bastante lindas ya ha pasado algunos días lo dejado por dos días secar esto va a depender del clima de tu país y ya lo tengo completamente seco y pintado lo hemos pintado con pintura acrílica y aquí disuelto pintura acrílica con un poquito de agua y con la ayuda de este cepillo de dientes le vamos dando estas chispitas para darle un efecto como piedra yo ya estuve haciendo una manualidad con este efecto y me quedé encantada con él como quedan vean ustedes queda precioso este efecto piedra y hoy también lo quise hacer para que ustedes lo puedan ver que de verdad queda muy lindo vamos a utilizar laca para sellar la pintura y dejamos secar de esta manera vamos a proteger la pintura y nos va a dar este brillito y este efecto muy lindo efecto piedra a nuestra manualidad vamos a decorar la parte interna yo voy a utilizar esta laca esta pintura en spray color dorada y la vamos a colocar así como ustedes vieron es muy facilito ya la decoración solo hay que esperar que seque y la decoramos a nuestro gusto ya tenemos este lindo portabelas para decorar nuestro hogar fácil y práctico sobre todo muy económica hermoso hermoso la verdad que quedé fascinada con esta decoración puedes utilizar velitas naturales también quedan perfectas y para nuestra segunda idea vamos a reutilizar hojitas de revistas yo ya las tengo recortadas y un palillo de pincho el cual lo vamos a enrollar en nuestra tirita de revista de esta manera y vamos a sellar la punta con pegamento blanco para que no se nos vaya a soltar nuestro tubito y ya tengo listo aquí mi tubito de estos vamos a necesitar varios para poder hacer esta manualidad así que yo ya los tengo listos y procedemos a pintar los voy a utilizar esta pintura color marrón o café y procedemos a pintar todos nuestros tubitos lo vamos a dejar así lo vamos a dejar secar y yo he pintado varios de diferentes tonos de café así que ya están listos utilizaré este alambre este alambre galvanizado y de estos vamos a necesitar cuatro pedacitos así que ya los tengo listos y vamos a introducir nuestros tubitos de revista en nuestro alambre para recubrir el alambre de esta manera pues ya no se nos verá el alambre así lo vamos a hacer a todos nuestros cuatro alambre citos ahora sí vamos a pasar con este alambre este alambre lo saqué de un cable de luz así que vamos a reutilizarlo para poder y unir las partes en la esquina así que vamos a dándole vueltas en la esquina para que ya se nos quede esta parte bien sujeta abrimos nuestra manualidad y le damos la forma deseada lo puedes hacer más angosto o más ancho si así deseas colocó silicón caliente aquí para que ya esta parte nos quede fijo y no se nos vaya a mover vamos a unir los tubitos con la ayuda de pegamento blanco para formar una tira mucho más grande mucho más larga y vamos a ir tejiendo nuestra nuestros alambre citos de esta manera simplemente vamos a pasar uno por arriba y otro por abajo intercalando para que nos quede así esta apariencia y este tejido muy lindo la verdad es que muy muy fácil es facilito de hacerlo no requiere demasiado tiempo y la verdad que el resultado pues te va a impresionar incluso lo puedes aplicar en otras técnicas que también estoy seguro te van a quedar preciosas así que yo continúo pasándole uno por encima bajo el otro alambre por debajo por encima por debajo y así intercalando hasta tener así como ustedes pueden ver este tejido bien lindo que parece mimbre y terminamos en la punta para eso le colocó pegamento blanco y le voy dando vueltas a nuestra tirita hasta recubrir perfectamente en la esquina de igual manera lo he hecho en la otra esquina y pasamos ya a lo que es el barniz acrílico mate para proteger nuestra pintura en este caso estoy utilizando este malte porque no le quise dar demasiado brillo a la pintura pero tú puedes utilizar el barniz que gustes y mira tú como los puedes decorar puedes decorar tu habitación tu hogar con esta simple técnica la verdad es que es muy fácil de hacerla en casa y muy decorativa para el hogar si has llegado hasta aquí regálame tu dedito arriba para saber que alguna de estas dos ideas te ha gustado pasamos a nuestra tercera idea y para eso vamos a reutilizar un galón de cloro el cual le estoy haciendo esta forma apoyándome de una cinta de papel de un costado y del otro de la base de nuestro galón hacia arriba vamos a marcar una línea y yo le tomo la medida y esto va a depender del tamaño de tu galón si gusta lo puedes hacer más pequeño o más grande y marcamos una línea recta ahora de aquí voy a hacer franjas voy a hacer unas líneas de 2 y 1 centímetro así que marcaremos en esta parte líneas de 1 centímetro de ancho dejando 2 centímetros de espacio para poderlos después recortar vamos a recortar el contorno de nuestro galón de los trazos que ya habíamos hecho y sacamos esta parte de aquí de en medio esto nos va a servir de maniguetas para nuestro organizador y recortamos ya las tiras que habíamos marcado de un centímetro la vamos a sacar y listo para lo que es la decoración la voy a pintar con esta pintura en spray color dorada y así es como ya nos está quedando y me estoy apoyando de una cuerdita de yute y lo de yute y lo vamos a ir dando vueltas alrededor de la manigueta vean ustedes como ya nos queda he hecho esta rosita de tela de yute la voy a pegar aquí para darle un mayor realce y pegamos unas hojitas a los costados en esta ocasión voy a aplicarle esto pero si te gusta lo puedes omitir lo puedes dejar así a mí me gustó sin ese accesorio pero bueno ya se lo puse y no lo voy a sacar bueno mis amores si te gustó alguna de estas tres ideas que te compartí el día de hoy con mucho gusto déjamelo saber regalándome tu dedito arriba suscribiéndote al canal por supuesto si todavía no estás suscrita activando la campanita de notificaciones me gustaría saber cuál de estas tres ideas fue el día de hoy tu preferida yo estaré leyendo todos sus comentarios un fuerte abrazo cuídense hasta la próxima besitos chao y